Este próximo año es importante que las personas se evalúen cómo ha sido su salud mental debido a las diferentes circunstancias, entre ellas la pandemia, recomienda la psicóloga Josefa Solari e insta a hacer algunos cambios de vida. Uno es el hecho del descanso. Descansar es importante. El hecho de tener una buena alimentación sana, que eso nos ayuda también a conectarnos con muchas sustancias que son necesarias para nuestro cuerpo y para nuestra salud emocional. Salir, por ejemplo, salir a caminar, ir a conversar con amigos, ir a visitar amistades. Ahorita, pues, de que ha bajado con esto de la curva del COVID, pues ahorita podemos hacer esa parte de recuperar, porque a nivel emocional es importante fortalecer las redes también de apoyo, como son los amigos, la familia. Otra de las cosas que se podían hacer, por ejemplo, es alejarnos de personas tóxicas. O sea, eso muchas veces nos cargan a nivel emocional. De repente ustedes se han preguntado, si yo voy donde la Juanita, un ejemplo, y la Juanita, yo le digo, ¿cómo me queda este vestido? Y me va a decir que no, o que, uy, qué horrible te ves, o qué mal estoy pasando. Entonces, muchas veces retirarnos de personas que no nos ayudan y que más bien nos cargan a nivel emocional, pues, no, o sea, tratar de poner límites. Eso es importante también. Y la comunicación asertiva. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces andamos tan irritables, o sea, tan tensos, tan estresados, que muchas veces nuestra comunicación es agresiva. Y esto, ¿qué nos hace? Nos hace que después nos sintamos culpables o iremos a las otras personas. Solari agrega que hay que replantearse. Hay muchas cosas que nos podemos plantear por nuestra salud parte emocional, ¿verdad? Y psicológica que nos ayuda. Al igual que cuando te planteas metas, ¿no? Para el año que viene, voy a bajar de peso, voy a agarrar una carrera, este, o voy a ir a hacer, este, visitas a otros países, o visitar o conocer. Entonces, la salud mental y emocional, en este sentido, es muy importante, como es la parte física, económica, u otra área de nuestras vidas también, como es la parte física, emocional, de familia y espiritual. Noticias 12, Darlene Tellez.